de chitos estamos en un nuevo vídeo muy abajo no no está perfecto miren ahorita lo encontramos en el destino del cerro verde está pasando un trailer transforma el 4 óptimo spray porque lo hemos parado aquí porque muchas personas comentaron el de cerro verde que jocote que jocote que era jocote es una fruta es una verdura decían algunas personas y como no compramos porque no habían madura para ser así porque ahora habían verdes y así no tiene gracia pase por favor si lo permite así que lo vamos a mostrar aquí hay una venta cita de jocotes allá también a ambos lados voy a buscar allá también hay mejor y allá 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 por aquí por allá así que vamos a comprar vamos a ver si cat y buena negociante como no a ver cuánto le dan por el dólar vamos a ver a ver si con la belleza hay un hombre nada pero no hay que caminar hasta allá aquí no más quedemos pues sí porque como vamos a las muertos ahí también pero ahorita quiero ver tu lado yo no te conozco a este bicho va a como son a 7 por el dólar y sólo de 7 por el dólar tiene también tengo de 8 pero no tiene labios de falta fiat venimos no nos da 10 por el dólar me vamos a venir si vaya este es el jocote miren gente a cómo están 7 7 y hay de 8 por el dólar pero más pequeño al más pequeño cuál es más pequeño está eligiendo lo voy a llevar un dólar aunque sea dos dólares si da miedo no le da miedo será que la haría en la calle va a venir una trailer ah no me lo vas a comprar ah ya ha vuelto lo va a dar si salió un dólar del de 7 o el de 8 del de 7 va porque es de este grandecito uno de 7 y uno de 8 lo voy a elegir uno no hay problema para saber cuál es más me gusta más esto no me ha jugado muy pequeño quiero ver bueno castellano hiciste este es del de 7 va o del de 8 yo todo lo veo igual usted como la diferencia el más grande mire este es más pequeño pero porque es verde no porque hay madurita mire no bueno esta va 3 6 lleva aquí más falta 1 mi bolsita mi bolsita agarro una sí por favor no no necesitas ahí y usted lo siembra no 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 hay gente que tiene palo sí hay gente que tiene palo pero no no somos clientes como este que le venden pajar o no señoras sí 6 uno me falta menos no ese es chiquito es del grande cuál sí este es pequeño va a estar faltando entonces yo no sé ese está bonito esto es dos va muchas gracias muchas gracias muchas gracias amigos los famosos jocotes de corona con esto usted puede hacer vino pupusas vino y se puede pizza sorbetes sorbetes topollillos bueno charamuscas chile de verdad y el chile aquel vos lo tenés en la casa no te lo vayan a comer yo me lo tardo lubricante oye esto va si se puede hacer de todo el exfoliante me gustó y la crema también de coco si se pudieron ver está bueno ah no va ese ese video que aparte no salió mmm donde vimos unas cremas y exfoliantes para el cuerpo de crema de jocote o sea bien bonito y bien rico olía olores para el carro olores y todo ah de veras el olor para el carro estaba bien bueno tiene gusto menos manera para llevar allá pero dónde vamos pa tiene gusto lleva los pocos ahí y a mí ya no me caben en el paulito ah solo que no lo vayas a confundir los míos están más mejores igual ya te comiste uno no vayas estos son los de nosotros comprando jocote por el que no te fijas ay porque estás ciego hijo bueno los suyos porque usted me dio el piso va pues si decidimos parquearnos aquí porque como ustedes son como ustedes saben allá no pudimos comprar jocotes y habían como a la orilla de la calle pero el problema es que por tal de salir rápido por la gran traba son no compramos los aguardes no? guardarlos allá a mí aquí no me caben y la llave fue? si dan miedo fue él y la llave que le hicieron? no sé por qué el bagul lo ponen a la orilla de la calle vos a dónde dejas la moto? ven aquí ven aquí bien ay hay que acabar si va a parquear ahí me podemos irse a la orilla va tenemos una ruta muy lejos por eso no aquí no me caigo por eso llevamos comida ay si gran comida no así que le vamos a mostrar todo el detalle como llegamos eh si lo hace daño la comida o algo así pues de eso se trata este bicho va así que como vamos vamos bien 7 uy Katherine 7 así que le vamos a mostrar más adelante entonces cuando lleguemos a la porque vamos a pasar por dónde? por la vamos a pasar comiendo algo también tal vez pudiéramos grabar algo ahí comiendo el desayuno pues porque vamos bien temprano gente son las bueno 5 faltan a las 8 ya entonces que vale la hora del desayuno vamos vamos a buscar entonces un lugar donde podemos comer que sea nos pasito algo miren amigos ahorita que ya íbamos de comprar los jocotes supuestamente ya lo íbamos para la ruta hubo un problema lastimosamente a la Katherine se le explotó una llanta se le pinchaba Joel ojalá que sí dice que ella que está pinchada y pues la Katherine ya no la vimos ya no vimos que iba para atrás o sea no sabemos qué pasó y no sabemos qué pasó me estuvo llamando a mí pero como yo el teléfono lo llevo guardado no le pude contestar a Joel le llamó y se le contestó y le dijo que la llanta se la había ponchado pinchado como le llaman en cada país y ahorita vamos a ver si la tiene bueno a ver cómo le vamos a hacer para arreglársela también qué pasó Katherine si en serio que me estuvo si es que ay espérate dale ya ay qué pasó mire ve se ponchó se ponchó se ponchó se ponchó y que la babosada era no no poniéndote el micrófono no estaba yo lo que no sé si se ponchó acá tiene que tomar el casco solo se le fue el aire ay si no 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 la han puesto espérame aire vos si te caso acá si pero me gusta va ahorita pobre calle se le ha ponchado la llanta amigos tu madre qué dijo tu madre no se le ve nada 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 si ¿cómo? habla de su papá y vayó hablémosle porque es la única solución porque no hay ningún diverterse hay uno de abajo hay uno de abajo pero hay que hablarle a él a ver si me pudo a favor pero hay que moverla porque estoy aprovechando la situación hay que moverla para ella para que no se vaya a venir para el otro lado que desgracias bicho que desgracias que desgracias que desgracias como que para algo de algo nos están librando dios gente que mala ser si que mala ser ¿usted le va a hablar? ahorita le estoy hablando y yo tipo yo pensé que usted no se iba a meter antes de la rastra que venía ahí y usted rápido le dieron es que no le dio que la rastra que fue que nos acabó la llantilla la de la cárter mire gente que gracia que 50 10 que yo creo que puede reparar El problema es que no se puede reparar, la llanta hay que pedirla. Vamos a bajar porque estamos ahí para adelante para que lo logremos meter con este cuate. Ay no, tan feliz que íbamos con los cuates ya. Como va a ser aquí, bueno, allá vamos a bajar. Allá vamos a bajar. Así, así la vamos a llevar de empujada. Para que cuando venga mi papá lo hace ya me ayuda, ¿verdad? Y él puede retornar ahí. Y él puede retornar. Sigan viendo. Ven gente, ya vinieron a levantar mi botillo. Sí, la vamos a subir. Qué bueno la voy a tomar. Dale. Miren, yo ya estaba preparada, andaba con gasolina, pero el de gracias pasa, ¿verdad? Dale. No, no. Adiós. No, Karen. No. ¿Nos va a esperar usted o se va a ir con usted? No, déjemosle. No, nos vamos a ir. Así que vamos a reparar la moto de Cater. Así que bendiciones, amigos. No, 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 no Gracias.